La paciencia se les terminó a los aficionados del Real Betis, quienes ya esperaron un año para ver despuntar a Diego Lainez. Y el mexicano no ha podido pasar de esa gran promesa por la que pagaron 15 millones de euros. La actualidad del mexicano es complicada, toda vez que no ha recibido muchas oportunidades para demostrar su talento. Sin embargo, tampoco ha brillado demasiado cuando ha tenido minutos en la cancha. Tras el partido de la Copa del Rey frente al Portugalete de la tercera división, el mexicano saltó de titular. Y pese a que los béticos golearon, su actuación fue por demás discreta. Y los comentarios en su contra no se dejaron esperar. En donde se cuestiona su bajo nivel comparado por su alto costo y que no es para jugar en la Liga de España. Muchos exigen su salida del club en el presente mercado de fichajes. Así que el futuro de Diego Lainez es por demás incierto. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.